¿Quién hizo los muros y no consiguió los fuentes? Me sobran palabras que nadie comprende ¿Quién tiene la culpa? La gente siempre es la gente Comienza un helado y acaba un deporte Usted que me está excusando y dice ¿Por qué? Yo miro las otras y digo tal vez La felicidad fue su buen amor La felicidad fue su lugar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es su amor ¿Quién tiene más miedo? El niño que teme a la noche El hombre ignorante que teme su suerte Usted que me está excusando y dice ¿Por qué? Yo miro las otras y digo tal vez La felicidad fue su buen amor La felicidad fue su lugar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar La felicidad La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Es una forma de navegar por esta vida Que es la verdad